Pues nada chicos, estamos en directo y nada, ya sabéis que me tenéis que dar un minutito para comprobar que todo se vea bien, se escucha y demás Y comenzaremos con el streaming, que nada, como podéis ver, hoy os voy a traer otro directo de Brawl Stars Y nada, en el día de hoy tenemos muchas cositas que hacer Ya sabéis que hay nueva temporada, lo primero de todo vamos a ver lo que sería, de qué se trata, lo que sería la nueva temporada Que no, vamos a ver por aquí el nombre y todo el rollo ahí, lo que sería aquí en misiones Que básicamente la temporada, pues ya veis que es la temporada número 27 y se llama Ciberlucha Básicamente que tendrá algo que ver con el tema de hackeos y demás, que sobre todo en España ha habido, sobre todo le he pegado mucho Porque ha habido muchos hackeos últimamente en España Y nada, y como digo chicos, temporada 27 Ciberlucha, básicamente Que vamos a ver por aquí lo que sería el tema de niveles y demás Lo que nos da, vemos aquí lo que será la skin, que es un poco, podemos decir, como, yo qué sé, como Tipo, rollo virtual y demás, ¿no? Básicamente, pero bueno Vamos viendo, a ver, lo que sería el tema del pase de batalla Pues como siempre, con tema pasta, ya sabéis, esto vamos por un lado, 11,99 por el otro Y luego lo que sería aquí, pues como siempre, los niveles Nos dan, ya sabéis que yo, como siempre, voy a coger los pobres Básicamente que, bueno, se van a coger los pobres Mira, me dan legendario y me dan brawler No, me dan skin, ¿no? De aspecto de leopardo De más que, bueno, justamente lo que querían, me dan brawler Pero bueno, ya sabéis que aquí, como siempre, nos dan fichita Los emoticonos, la verdad, que están bastante huevos Pero esto que pago el pase de batalla por los emoticonos, ¿sabéis? Pero bueno, vamos viendo Eh, como podéis ver, nada, monedita Jocilla de drop y tal Los emoticonos, la verdad, que se la han currado La verdad, que bastante han puesto ahí la calavera esa fluorescente Y ya está Luego lo del step pass, 1, 2, 3, 4 Imagino que será en plan, rollo Como si fuera una contraseña, alguna movida Pero Pero un poquito más, ¿no? O sea, muchas fichas Muchas monedas, drop Pero tampoco dan nada en especial, ¿no? O sea, hay alguna gemita que siempre viene bien Y poco más, ¿no? O sea, no hay brawler, no hay nada, ¿no? O sea, solo hay aspectos No he metido ningún brawler Por lo menos en esto, creo, ¿no? Aquí tenemos lo de la maga esta Pero creo que aquí brawler Son 80 ¿Cuál han metido? Que lo podemos ver por aquí A ver Han metido a Draco Básicamente El Draco este Sí que Sí que la mete como tal Que lo vemos Es un brawler legendario Y nos ponemos por aquí Hablamos de su dragón Pero este ya estaba el otro día Hablamos de su dragón inflamable Rodeada de fuegos artificiales El Draco promete Un espectáculo apoteósico cada noche Animal Burger En su estridente de guitarra electric Y su montura Escove de fuego De fantasía La fantasía está servida Básicamente es un Es un dragón Pero este ya estaba metido Como tal, ¿no? O sea, porque este le vi El último día que jugué O sea, que no han metido Un brawler De lo que era la temporada Luego por lo demás Se entienda Pues básicamente Ya sabes que hay aspectos Y cosillas Que vemos aquí Lo que sería el tema De Draco ahí Para poder comprarlo Ya han metido Pasas aquí ofertas Han metido aquí Alguna cosilla Pero Pero no sé Si podemos verla aquí ¿No? O sea, aquí simplemente La muerte despiadado Que es el aspecto grande Y esta oferta especial Que a este Nos han metido aquí Eh Fang Cibernético Que está la verdad Que bastante guay Básicamente Que está así como Que así como Que está como Pincelado Y poco más, ¿no? Y luego aquí La oferta especial En el aspecto De Edgar Ladrón Del desierto Que esto es de temporadas anteriores Vamos a coger aquí Lo que sería Lo de las fichitas Estas Ya sabéis que estamos ahí Con Amber A ver si la conseguimos Como tal Y poco más, ¿no? Así Al siguiente No han metido Nada más Así que Nada Sin más Pues pase nuevo Temporada nueva Y no han metido nada más O sea, vamos a ver aquí Lo que sería el tema De la temporada Ya sabéis de Nueva temporada De competitivo Que hoy tendremos Una que otra misión Porque tenemos por aquí Lo que sería Misiones pendientes Que como digo Hay que ponernos aquí Las pelas Que tenemos No sé cuántas misiones Así que lo primero de todo Vamos a jugar Juega lo que sería Lo que sería el tema De competitivo Que a veces Que gana ahí Las encuatares Que siempre O lo digo No tengo el tiempo Que me gustaría Para dedicar ahí Lo que sería Competitivo Y estamos El récord es plata Básicamente Pero el récord es plata Porque literalmente No tengo el tiempo Para jugar Para demostrar Nada más O sea, es plata Y ya está Y hasta ahí Llegamos Básicamente Pero bueno Vamos viendo No me da tiempo A jugar más Ya os digo Pero bueno Y más con el squad Con el squad Buster Últimamente Aquí yo creo No vamos a coger Pero lo que me siento Más cómodo Que viene a ser Básicamente Call Que está la verdad Que bastante Estrada Ahí vemos las skins Que imagino Que irán sacando Lo que sería Distintas esquinas A lo largo De lo que viene De la temporada Pero bueno Vamos viendo Es que es casa Estelar Así que Ojito Que es tan importante Matar Básicamente Como que Como que no nos mate ¿No? Aquí es que De la cosa Que el juego O sea Es que No me asumió También los otros Son de bronce ¿Sabes? Que a lo mejor Son bastante Paquetillos Vale Pues bueno Me ha quedado Ahí el dispositivo Dios Están llegando Aquí lo que sería Una paliza A ver si me matan A mí Pueden equilibrar Un poco malas cosas Que me han matado A mí Está con el miedo De hoy No quiero que me maten Pero bueno Creo que da uno Espero que no se nos forza Ahí el asunto Y no Vamos a ir aléctricar Ahí tenía que haber Incluso hasta Echado para atrás En plan ahí Algo cagado De por favor Que no me maten Porque vamos Se han conseguido Lo que sería Diez Diez copas Básicamente O sea Vamos diez estrellitas De esas Solo por matarme a mí Así que nada Un segundío Voy a probar otra vez A ver si soy capaz De cambiar el juego Al que estoy jugando En kit Hay veces que se buguea Que así es que vengo De grabar aquí Eeeh Eeeh Clash Royale Y demás Y si no me deja Cambiar el juego Pues nada Voy a probar Y vamos a ver Refrescamos la pantalla Y si me deja Bien Si no Pues nada Ahora la pruebo Dentro de un cuartito De hora Tampoco voy a dar Mucho por culo Porque esto es un fallo De kit Que tienen que resolver Eeeh Que resolver ellos Y que no lo resuelven Eeeh Pues nada Básicamente O sea yo no puedo No puedo hacer nada Pero bueno Vamos a continuar Como digo Hay que ganar cinco Básicamente Que tenemos por aquí Esta mesión Luego iremos viendo Las otras No es que jueguemos Las cinco Con 22 Porque luego también Tenemos que ganar Eh Tres batallas Y demás Que me van a quitar Algunas de las diarias Pero vamos Sobre todo De momento Me quitan La de competitivo Básicamente Y luego ya vamos Viendo con el Con el resto Pero sobre todo De momento La de competitivo Fuera Y a ver Aquí casa estelar Que habrá que ver El mapa Bueno Voy a coger aquí El cual Pero vamos Mapa Cuanto menos Cuanto menos Extraño Veremos a ver Por donde nos sale El mapita Pero bueno Mira que lo vamos a jugar ¿No? Por aquí Mi compañero El 0-0-0 Tiene de coeficiente 0-0-0 ¿No? Porque se mete a jugar Puede ser que haya tenido Un problema De conocer alguna movida Pero bueno Aquí son las restringidas Tres contra tres Y aquí sobre todo Clave Pues cogenos ahí Lo que sería Un brawler esto De disparo ¿No? En plan Un Sporut Por ejemplo Un Spike Algo de De ese estilo Lo voy a coger ahí El Larry Vamos a coger Los Sporut Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Esto es de disparo En plan Rollo de De lejos Ya ven De ese estilo Vamos a ver De disparo De globo No se como Como llámanlo exactamente Pero nos ponemos por aquí Vamos a ver Los compañeros que flipan Y luego Lo bueno es que desde aquí Puedo darle sal Al otro lado Vale Vamos a meter aquí Los setos Para que no me puedan Entrar por ahí El compañero Vale Vamos a meter ahí Los setos Por el otro lado Y no desaparecen Por el lado De el hielo Por lo tanto Lo voy a ir dejando Cada vez menos sitio Vale Vamos a ir lo de la B Uno tiene que haber quitado Y lo de la B Y creo que es como Sabes Se aburre Y se mueve Pero es como en plan A ver colega Me da igual que te aburra Métete en el círculo Esto es como No sé Cuando estoy jugando Al fútbol Una pastanga De los colegas Y se aburre el portero Ah es que no me llegan A ver te he puesto de portero Es que flipas Me deja la portería Y luego hasta que tapa Que le llegue A ver si me conseguen quitar Uno por ahí Para taponar Tengo una buena ahí Por ese lado Y vamos viendo Vamos casi que se van por vencidos Ya lo reviso Bueno Esto también es lo que les pasa Cuando cogen Sobre todo El de los enemigos Que se ha coge El de los Y luego el otro El del género Pues también El otro El giri Que se ha cogido La BAM Vale Porque en el hora de la vida Tal El otro Tienes que matar ahí En el círculo Y es lógico El brawler que se ha cogido Pues los otros Ya no es Jugas bien Jugas mal Con brawler Que no te tienes que coger Para este modo Porque hay otros brawlers mejores Te los coges Pues quiteas No está Hacen más Dos pistolas seguidas Que como digo Muy facilito O sea es un rango Bajito de momento Así que es lo que hay Pero bueno Como las fichas Aquí las fichas No tienen mucho más O sea aquí al final Es la que os digo Tenemos que conseguir todavía Muchas fichas Son 60 y 19 esquemas O sea que No tengo 40 esquemas en total Como cierto Una vez Pero nada Y aquí Y podemos cambiar ahí Lo del tema de Draco Pero no la cambiar O sea yo sigo con Amber Que la quiero conseguir O sea el rollo es conseguir Todo lo brawler Pero aún De cuanto tiramos ahí con Amber Que es otra brawler Que me mola de conseguir Y aquí Balón Brown Yo creo que lo vamos a coger Aquí el call igual O sea Me mola como tal Que sería El este Ah y nos lo han quitado Vale Pues Vamos a coger aquí Anita Vamos a coger Pero vamos viendo No me convence Mucho Pero bueno Hay veces que No vamos a poder jugar Con cola La gente también Está bastante rápida Y vamos viendo A ver a el Actan este A ver que es lo que hace No tengo nada que coger Pero bueno Yo creo que Anita Que siempre Tengo la costumbre De llamarla Anita Que yo no sé Por qué cojones La pusieron Anita Básicamente La pusieron Anita ¿Sabes? Porque Me manda cojones Es que me encanta El Dinama de test Me gusta de modo defensa Y es como Nada A ver Y me atacarán Y si no Seguimos en la lista Toda la partida O sea O sea Me flipa El Dinamite Ahí Venga Ya te han quitado Los cubos Y toda la movida A ver que hacemos Ahora Bueno Ahí el Dinamite Y el de alcohol Esa tú tira Que seguro Que no coge la pelota El de Dinamite No me convence Bueno Hay viene bien Sí vale Destruyes Tal Hay cosillas Pero el Dinamite Es para Otro modo No para este No para este No me he hecho una restricida Como me he costumido Antes Hay cosas así Y bueno Pero para este modo Tienes que ser muy máquina Jugándolo Y no es el caso De Kiri Y ahora Y ahora diréis Pues ha metido El Dinamite Y te gol Sí Por lo cual me lo cojones a mí A mí no lo sé Y estoy pensando que se me ha olvidado A cambiar los puntos De Twitch Así que Tenemos un lío Que no tengo un puesto Activado Lo de Lo de Brawl Star Así que Hemos completado aquí La misión Creo que La misión Diaria Pues hemos ganado 3 Que no lo he visto bien A ver Vale Por lo dicho chicos A ver Donde está aquí Vale Hemos hecho aquí Esta misión Nos dan ahí dentro Y sobre todo En esto Como os digo Fichas De las azules Y si no Que me den Como tal Lo que sería Brawler Pero bueno A ver Lo he dicho Creo que Hemos hecho La misión Diaria Vale Que luego Tenemos ahí otra Hay que ganar Lo que sería De competitivo O todavía Lo que sería Dos más Y luego ya Nos tenemos que centrar En el resto De misiones Pero vamos Sobre todo La misión Diaria De que hay que Juegar en supermercían Solo Pero vamos Sobre todo Ganar dos más En competitivo Y cerramos ya Lo de competitivo Y una misión Menos Pero bueno Malum No cogerá Nita La verdad Es que Nita Me gusta Me gusta más Me sugeran Aquí el este Y donde está Nita Aquí Me sugeren Lo que quiera Y me sugeren Una bande O sea Tócate los cojones Es como No sé Vamos Qué sugerencia Para esto O sea Menos mal Que no le hacemos Ni puto caso No sé Que no le hacemos Y ya está 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 No way Y ya está 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 Y ya está